Se congeló, se congeló muy bien Esteban, aquí con mucha información de espectáculos porque se dio a conocer que en Estados Unidos el cantante puertorriqueño Huayna sufrió un fuerte accidente, saludos claro que sí Dani buenos días, ya hallaste tus cosas Gracias Esteban Migori, veamos la reacción de Bruno este joven quien junto con su familia recibió la noticia de que pasó su examen que lo acredita como amor ¡Vámonos! Una persona se supere, se realice y estudie Hablando de emociones familiares, vamos a ver como estos hermanos 74 años después de ser separados Le he hecho saludos a hoy, buenos días, no le cambien al dos por favor Ya sabes que vamos a reporrear mejor y a ver Yo me siento... Todavía estoy de verdad impresionado con esa bola de pelos Sí, esa bola de pelos Les impresiona mucho a ustedes, ¿verdad? Yo así me siento bien Así me siento Me siento muy bien Tú sabes la cantidad, si la mitad de esa va a ser de los otros dos No, de Alonso y de Alonso a la boca Con Alonso llenas haces Júpiter Tienes que decir Yo, Royal Highness, ya no se lo tienes que decir y es una persona normal Como decía Yogi en la peli Le desacomodaba a uno, se ponía como... O sea, que no le toquen el peluche, que no le toquen el peluche al príncipe André Con todo respeto a cada quien hace de su vida lo que se le da la gana Pero sí, sí, pero es lo que se te antoja cuando no tienes... No, pero mejor que tengan algo a base de garbanzo, de tofu, que es vegano y es proteína Y no, y si te producen gases Ah, bueno Y con gases Pero, ¿qué tal que es alérgico a las verduras? Oye, pero hay muchas personas que ni... ¿Estás metiendo ahí un mole de olla? No, pues el hijo, es el hijo Por eso, aprovecharon que el hijo no estaba en pidión Impresionante en China, ya con capacidades muy lejanas